Aquí en el Centro Vida se han creado familias, se han creado hogares. Falleció Magali Velázquez, la reconocida líder comunitaria de los centros vías de los barrios Ciudad Lapipatón y San Silvestre. El deceso de Velázquez se dio en horas de la tarde de este sábado 19 de junio. Magali era reconocida por harto trabajo que desempeñaba en el acompañamiento a la población adulta de la Comuna 3 del Distrito, siendo su deseo de servir y la solidaridad sus virtudes más notables. Maga, como la llamaban, hoy se despide de este mundo terrenal y siempre será recordada por aquella madre comunitaria de los adultos mayores en el puerto petrolero. Enlace Televisión lamenta su sensible fallecimiento y envía un mensaje de condolencias a sus amigos, allegados y familiares.